Los organismos de derechos humanos, las tres centrales sindicales, movimientos sociales, agrupaciones políticas, gremiales y estudiantiles se movilizarán hoy en plazas de todo el país para conmemorar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Las EGT y sindicatos fuertes que la integran como camioneros convocan a los suyos a marchar desde la Diagonal Sur. La acta de los trabajadores, que encabeza el diputado Hugo Yasky, se concentrará desde las 11 en Diagonal Norte y Esmeralda. Agustín Rombola, presidente de la J.R. Porteña, aseguró al portal SomosTelam, gestionado por los trabajadores licenciados por la fuerza por el Gobierno Nacional, que desde la vuelta de la democracia, que los radicales, no marchamos así. Por otro lado, el de hoy será el primer Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en 40 años. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.